¿Valen esos tres puntos y más porque se le ganó un puntero? La verdad que sí, como yo recién decía, le ganó un puntero que la verdad que juega muy bien, son muchos pibes que tienen mucha personalidad y nosotros también, la verdad que hicimos valer la localidad. ¿Qué les dijo a Dios en el entretiempo? Porque fue a los 45 minutos que empata al año, cuando claramente Argentina fuera superior. No, que llegamos jugando bien mañana, que lo estamos haciendo muy bien. Además, no, así estamos jugando bien, la verdad que llegamos de la misma manera.